Siente la cumbia Siente la cumbia Me gusta Cuando te haces que no me miras y me provocas con tu figura Me gusta Cuando te hablo y tu me contestas haciendo huecas con tu sonrisa Me gusta Te solo espero de tu respuesta para invitarte a bailar la cumbia Violetardo, doni, perestoso Aguento redes como un buen oso Y esperando fin de semana Para bailar hasta la madrugada Violetardo, doni, perestoso Aguento redes como un buen oso Y esperando fin de semana Para bailar hasta la madrugada Acai contribute Acai 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 E ¡Eh! Me gustas, cuando pasas un mal trabajo, caliente y fresca por la mañana Me gustas, cuando te haces que no me miras y me provocas con tu figura Me gustas, cuando te hablo y tu me contestas haciendo huecas con tu sonrisa Me gustas, estoy en el fero de tu respuesta para invitarte a bailar la cumbia Y yo le he estado a mi perezosos, que hago el correr es como un buen mozo Y yo esperando a ti de semana, para bailar hasta la madrugada Y yo le he estado a mi perezosos, que hago el correr es como un buen mozo Y yo esperando a ti de semana, para bailar hasta la madrugada Y yo esperando a ti de semana, para bailar hasta la madrugada Y yo esperando a ti de semana, para bailar hasta la madrugada